¡Fue un saludo mi gente! Hoy sí que sí, miren esta preciosidad, estamos en Cabo Rojo, el Faro de Cabo Rojo y estamos buscando la Cueva del Roto. ¡Ay Dios mío! La cueva va monumental para tomarse fotos en Puerto Rico. Está por aquí en algún lugar, miren qué preciosidad. Cabo Rojo y allá arriba está el Faro. ¡Miren ahí! ¡La Cueva del Roto! ¡Miren esto mi gente! ¡Los vamos a llevar dentro del Roto! ¡Guau! ¡Yeah! ¡Miren esto! ¡Uh! ¡Miren qué monumental! Las mejores fotos son ahí abajo. Vamos para ir para allá abajo ahora para que vean qué monumental está esa cueva. ¡Qué increíble! ¡Miren esto! Todo un Roto. En esta piedra. Y miren qué clase cueva allá adentro. ¡Guau! ¡Monumental! ¡Ay Dios mío! Miren el Roto ahí. Y allá arriba está el Faro. Para que sepan dónde es. Vamos para allá abajo ahora mi gente. ¡Ay Dios mío! Ahora es que se puso peduda la cosa. Porque hay que bajar por ahí. ¡Ay Dios mío! Esto está difícil. Vamos allá. Aguanten conmigo. Que van a verlo más monumental. En Puerto Rico. ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! Un brinquito aquí. ¡Y llegamos a la parte de abajo! ¡Miren esto mi gente! ¡Wow! La cueva ha roto. Miren el sol. Preparan ahí. De allá para acá. Las mejores fotos. Monumental. Dejame acercarme un poco más. Miren eso. Los voy a llevar hasta allá adentro ahora. Pero miren qué monumental. Miren esto. Qué preciosidad. La cueva del Roto. Vamos para allá adentro ahora. Con calmita por aquí. Even break. Estas piedras son filúas. ¡Uy! Preparas de aquí. Esperas que baje la marea ahí para el agua. ¡Ay Dios mío! Miren esto. ¡Wow! ¡Monumental! ¡Miren el Roto! ¡El Roto! ¡Miren esto mi gente! Esto sigue por aquí para adentro. Voy a ir hasta el lado más atrás. Miren qué monumental. Miren ahora cómo se ve eso. ¡Wow! La cueva del Roto. Miren por aquí. Miren mi gente. De aquí unas fotos brutales. Deja que baje el sol ahí. Se paran ahí. Y miren qué clase de fotos. ¡Qué clase de fotos! Se paran ahí. ¡Ay Dios mío! Miren qué monumental. ¡Wow! Y siguen por ahí. Esta es la cueva del Roto. Miren qué precioso mi gente. Voy para atrás. Voy para atrás. Miren eso. Se paran ahí. Ahí en la foto. Miren eso. Va a seguir para atrás. Miren qué monumental. ¡Uy Dios mío! Puerto Rico es un paraíso. Bueno mi gente, compartan esta belleza. Esto es Puerto Rico. La cueva del Roto. La cueva del Roto. En Cabo Rojo. Saludos mi gente, bendiciones. Si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS, para llegar directo, escríbelos un inbox o pon info de comentario.